Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos eliminar el fondo de una imagen en Word. Es muy sencillo y vamos a verlo paso a paso. En primer lugar ponemos nuestra imagen y una vez que la tenemos hacemos doble clic en ella y seguidamente de las opciones o formatos de la imagen nos vamos a la izquierda y le damos a eliminar fondo de pantalla. Y es que Word tiene una función que es esta de aquí que automáticamente detecta el fondo e intenta eliminarlo. En morado se queda lo que está eliminado, esto sobre todo para fotos que aparece un objeto delante y el fondo atrás funciona bastante bien. Para este caso como veis podemos utilizar estas dos herramientas que es para seleccionar lo que sí queremos conservar. Por ejemplo si yo quiero conservar esta parte de aquí, la seleccionamos y como veis la conserva. Y podemos hacer también para poder quitar área que haya cogido. Por ejemplo si no quiero que aparezca esta montaña de aquí, la selecciono y la quita. Jugáis con estas dos herramientas y cuando lo tengáis listo le damos al botón verde. Esto ha sido todo, gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!